La segunda parte de un trío es el atizador, que es esta herramienta que está aquí. El atizador sirve de vez en cuando, cuando por ejemplo hemos empacado mal nuestro tabaco. Esa primera parte de armar el tabaco adentro del hornillo en tres diferentes posiciones, usualmente uno lo hace demasiado apelmazado, y eso no permite que fluya el oxígeno y que haya una buena combustión. Entonces es como que uno siente que la pipa está tapada. En esos casos se puede utilizar el atizador justamente para generar, presionar sobre el hornillo y generar corrientes de aire que permitan una mejor combustión. No es muy común que esto funcione, nosotros usualmente lo que recomendamos es que si no empacaste bien, que saques todo antes de prender el tabaco, que saques todo el tabaco y vuelvas a comenzar.